Cristo Fuimos forjados en la victoria Una victoria que acabó con la gran guerra y que fue el inicio del reinado del monte Olimpo Nacido de las entrañas del inframundo Surgido del río de las almas Nuestro monte emergió del profundo caos Y según crecía, fue creciendo el poder de los olímpicos Nosotros creamos un mundo de paz Un mundo de prosperidad Un mundo que vive a la sombra y al abrigo de mi monte Un monte que se ha convertido en la medida absoluta de la fuerza y del poder Hoy, ese poder va a ser puesto a prueba El mortal Kratos pretende destruir todo cuanto he conseguido Hermanos, dejad de lado las absurdas disputas que nos han dividido durante tanto tiempo Vamos a estar unidos Y vamos a permanecer juntos Y yo me ocuparé de exterminar a esta plaga El Olimpo Finirá siempre El.]os Elans El 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 La El ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Zeus! Tu hijo ha regresado y trae consigo la destrucción del Olimpo. ¡Los titanes volverán a sucumbir! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!